Mucha calidad hay aquí en México y estamos para pelearle a cualquiera, tenemos una mentalidad muy ganadora. Los mexicanos estamos para grandes cosas y yo nunca lo voy a dejar de decir y ahora lo recalco, ahora me da mucho gusto que muchos jugadores jóvenes estén yendo a Europa, eso habla bien del fútbol mexicano, de los mexicanos, estoy muy contento de que cada vez haya más jugadores en Europa y espero en Dios que sigan muchos más porque mucha calidad hay aquí en México y estamos para pelearle a cualquiera, tenemos una mentalidad muy ganadora, una mentalidad muy positiva que eso nos ayuda a estar siempre donde nos merecemos estar y a base de trabajo. Vine antes de viajar a Ámsterdam a los exámenes médicos, vine con mi familia, fui a la Azteca y... Fueron momentos muy difíciles el decirle adiós a la América, ¿no? Porque viví cosas increíbles, cosas que no se van a olvidar nunca, viví campeonatos, viví una desgracia, viví todo lo que tuve que vivir aquí en América y me voy muy contento. Vine antes de viajar a Ámsterdam a los exámenes médicos, viví todo lo que tuve que vivir aquí en América y me voy a 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 vivir aquí en América.